Música Pero que pasa compañeros, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y pues hoy voy a estar reaccionando a un pod hispano que me han recomendado mucho mucho la verdad Bastante, bastante que me han recomendado este pod hispano en anteriores video reacciones que yo he traído aquí al canal Se llama Así no se hace el pan, vamos a ver que tal está este video al que voy a estar reaccionando el día de hoy Tiene más de 100 mil visitas el video original, así que pues nada, dura 4 minutos, no es mucho Pero bueno, para un pod hispano está bien, los pod hispanos normalmente no son tan largos Así que pues nada, ya me debía yo traerlo, que me han recomendado bastante Entonces dije pues coño, ya me merezco aquí traerlo para el canal Así que nada, sin más que decir entonces, vamos a comenzar con la reacción del día de hoy Espero que la disfruten mucho, comenzamos, vamos a correr el video Empezamos con el video de hoy, comenzamos, ahí vamos Ok, ese, vale Ok Con chatumar, ok En una sars, que es eso tío Ok Vale ¿En qué consiste la manufactura de su pan, 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 pan Vale Una de cantar tío Qué mierda, cómo arrancamos, no Vale ¿Qué? Totalmente inentendible Soda dijo Pan con soda Se llevaron a Roma a los panaderos romanos y sus hornos a la cresta Vale Ah no Ah no ¿Qué está diciendo tío? Joder, se le va la olla, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Está con numerosos ingredientes, como semilla de lino, trigo sarraceno, semilla de lino, sosa Espera, vamos a pausa un momento, esta rejilla protectora protege, dijo, ¿verdad? Oh, no me digas, cabrón Ok, pausa porque es que, joder, se me pierde, si no, me pierdo algunas cosas que dice, ¿no? Pero, muy bueno tío, me encanta cuando hacen eso que repiten lo que ya habían dicho, tío Extraños cagan accidentalmente al recipiente, al recipiente ¿Qué? Joder, qué asco, ¿no? Se guardan en estos treinta y cien depósitos ¿Treinta y cien? Dijo, ¿qué? ¿Qué número es ese, tío? ¿Qué mierda? La fermentación hace que la mama crezca considerablemente ¿La mama? ¿Qué? ¿Qué? Esta enorme mecedora revuelve la enorme masa durante unos ocho mil minutos ¿Ocho mil minutos? Faltó la voz de Vegeta ahí Bueno, no, no quisieron ponerla, ¿no? ¿Apetitoso? La masa pesa kilos Ocho mil minutos después, decía, ¿verdad? Pasó muy rápido, pero la canción es ¿Qué está diciendo, tío? Está buenísimo, tío Me siento mal Al fondo de la máquina Se puso Se puso muy triste, ¿no? El que está ahí El que está hablando de fondo Los brazos mecánicos Aquí los trozos de masa se convierten en trozos de mierda Me pican las bolas Las bolas de masa se cubren de harina para que no se peguen durante su transporte Y mientras se agarran ¿Qué mierda? Aquí las bolas de masa salen y van al molde Joder con las bolas de masa ¿Qué? Enseguida la masa se dobla y enrolla Joder, tío La máquina puede sostener 3 por segundo Y un total de 24.500 Hay a 0, 3 Para pan, 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 pan Aquí vemos la fabricación de panes para hot dogs Los trozos se alejan a 42 grados centígrados Y a un 70% de le dan a 2 grados Tío, lol Pero qué carajo Está muy bueno Color trolo ¿Qué? El sistema al vacío saca los panes de sus moldes Y se depositan en una dora para que se vayan al carajo Dora, al carajo Ok, muy bien Los panes a diversos sectores de la... ¿Cuándo están fríos Los panes van a la rebanadora para que se enfríen Los cortan con cuchillas de 0 metros de ancho Pero qué tiene que ver, tío Los corta o no se enfría, tío Ya se cambian cada 2 segundos Ni puta gracia Ni puta gracia Semente Aquí se moldean los penes para sexo ¡Qué mierda, tío! No, les parta Remix Ok ¿Qué chucha? ¿Qué? Ok, ok, vamos a abusar Lo que ya terminó Muy bueno, tío, me ha encantado ¡Qué bueno estuvo, God! ¡Qué bueno, tío! Me encantó, me encantó La verdad que excelente ¡Qué buen pop! Estuvo excelente, tío Me gustó mucho, la verdad ¡Ah! ¡Qué bueno estuvo, tío! Las ediciones La verdad, lo que decían, tío, es como que Muy gracioso, tío Y sobre todo cuando repiten algo que dicen Pero después lo repiten, tío Es como que ahí me mata eso, la verdad Me hace mucha gracia cuando hacen eso Así que, pues bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho la reacción La verdad que yo me la pasé excelente Estuvo muy bueno Muy buen pop, la verdad Muy recomendado para Si lo quieren ver de forma individual, ¿no? Como siempre les dejo En la descripción de este video Les dejo el video original Para que ustedes lo puedan ver de forma individual Y pues nada, lo recomiendo mucho, ¿eh? Si lo quieren ver de forma individual Lo recomiendo ampliamente Está muy bueno Muy, muy bueno Así que, pues nada, chicos Espero les haya gustado muy bien Recuerden, como siempre Me pueden seguir recomendando videos Para que ustedes quieran que Le haga una reacción a futuro Así que, pues nada Espero que les hayan pasado tan bien Como yo al grabar este video La verdad que me encantó Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno Lo vuelvo a decir porque Es que sí, tío Excelente pop La verdad que me pareció excelente Así que nada Hasta la próxima Me despido Hasta el siguiente video Espero que les hayan pasado muy bien Nos veremos en la próxima video reacción Hasta la próxima Y adiós Nos vemos, chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!